Gracias por ver el video. Me parece como el corazón de esta escuela. Hernán es alguien que es muy generoso con lo que sabe y que se divierte mucho, que anímicamente me parece que les da una contención muy importante a los alumnos. ¿Qué es lo que se llama? Yo caí al ENER de casualidad. Había una licitación por caja de empalme y me presenté. Yo no sabía que era una caja de empalme. Entonces la fui a ver a Dexel, vi lo que le dije, no sé, es una pavada, esto se hace con nada. Lo hice y cuando las entregué y cuando fui a cobrar, tenía una carta de Antín y de Feldman, me querían ver. Es un personaje que conocí hace mucho tiempo, en la que fue el CERC. Un personaje que siempre se dijo que la escuela de cine no podía existir sin el Hernán. Después de unos años empecé a trabajar en algunos rodajes, porque la escuela que teníamos en la calle es alta. Era muy chiquitita, ¿no es cierto? Entonces era muy familiar. Hernán, cuando yo cursaba, era un símbolo porque nosotros teníamos problemas de cualquier tipo, digamos, ¿no? Yo estudiaba montaje, pero también estaban los rodajes como eléctrico, como asistente de cámara, dando una mano en el rodaje, en cualquier rol. Y cualquier cosa que necesitábamos, veníamos y decíamos, che, Ernie, mirá, tenemos tal problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Y siempre tenía una solución para todo. Lo que de Hernán sé es que es un gran colaborador de los chicos, ya por demasía. Todos los que lo conocemos sabemos que es imprescindible para la escuela. Para que la escuela funcione y para que, nada, para aprender más. Un día en la escuela mío es, bueno, salgo de casa, llego aquí, siempre es temprano, llego. Nunca llego a esta área técnica, porque siempre me paran antes. Un problema, otro problema. Es decir, tardo casi una hora en llegar hasta mi oficina, hasta aquí, a la área técnica. Porque siempre hay algún problema. Ahora, una vez que me instalo, empiezo a ver qué es lo que se va a hacer en el día, ¿no es cierto? Tengo que preparar todo lo que me olvide el día anterior, ¿no es cierto? Porque siempre uno se olvida algo, porque hay muchas cosas. 17 años estando aquí, yo los conozco a todos. Es un tipo mágicamente loco, porque también hace cine. Creo que es uno de los más apasionados por su trabajo. Hernán es un referente de la escuela. Hernán es un referente de la escuela porque, a pesar de la cantidad de años que han pasado, hay muchos alumnos que siguen preguntando solamente por Hernán. La escuela sigue viva, porque Hernán está acá. Me parece como el corazón de esta escuela. Más que mi jefe, más que... Siento que es como un padre para mí. Eso es una persona valiosa. Más que mi jefe, más que mi jefe, más que mi jefe, más que mi jefe se decisión de atorarte. Por ejemplo, me gustó el cine norteamericano El ladrón de orquídeas Tiene unos diálogos espectaculares Lástima que en el cine de Norhoy Me cagué de frío Cinco grados cero No sé si les gusta lo que estoy diciendo Pero yo lo vi así cuando lo vi